Vamos con este número para saludar especial a toda la banda que bueno pues hoy nos están acompañando a los que bailan bonito por ahí no más o menos, por ahí el cuchillo y la pequeña Lulú Vámonos a bailar este número, este tema no más o menos de regreso la cumbia de la vaca, la manera más o menos del más chambas Pancho Martín en sonido chambó, venga Venga la cumbia de la vaca Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie se quede sin bailar Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe Llegó el más chambas, el sonido que retumba perrón Obviamente no lo crean Venga, 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 venga Llegó el primer salito de la noche Dice Pancho Martínez Pumata, me pongo rifo Soy chapaco, loco Lo que quieras me pongo rifo Hay con Josie Tyson, Cartu, Pukki Chambaco Spire, Patito, Pela, Diatito Johnny Concrince Spire, Yellow Spirit Fuera raza loca Raza loca de la 22 Fuera raza loca Fuera raza loca Fuera raza loca Fuera raza loca Llegó toda la 22 Ando el chambazo perrón Chambaco Palos festejados de la noche Sonido cañaveral Juanito Live Celebrando su cumpleaños Ya llegó toddy La cámara chambera Grabando el evento Juanito Live Ya llegó El niño Dice Pancho Martínez Para el negrito sin amor Ya grabando el evento Los chamacos locos La mera, mera, mera bandera Esto es chino Cartu Si ha visto Pachuco Vena, Pinti, Casta, Yosif Cartu David Jasper El otro trevillo porque Spire Mató mis carnalitos Ay, tapá Ay, carnalita, lamborena Chilita raza loca Tóna la 22 Tóna la mató Los cameteros Puros cameteros Puros cameteros Puros cameteros El modo y así Para el alto de Niki, Duro, Jimmy, Richie Pura maldita raza loca Con un chambazo perrón Chambaco Dice Pancho Martínez Sangre por sangre Es la ley Chabaco loco De la 22 Unido Hasta el fin Toda la bandita raza loca Loca, 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 loca Para el taizo, chacá, yo se muerro Ay, carnalitos Ay, carnalitos Ay, carnalitos Chambaco Toda la bandera chameadora Paisadora Esta noche Este Crazy Plus La banda de Chicago El idol ¿Dónde va más? ¿Dónde va más? ¿Dónde más chambas? Dice Pancho Martínez De barrio De barrio somos No lo negamos En las calles pintados Y si nos buscan En Brooklyn ¿Dónde estamos? Todos los cafeteros Todos los chamacos locos Siempre Controlando Y retumbando Allí con yo se Antony, Gatú, Puky, Chacal, Chino Dice Pancho Duende El boltaizo Pero dice Jimmy Duende de abrito Pura raza loca En grande Venga, grito de guerra Todos los Todos los vinos Cac, cac, cac Cafeteros Chambaco Pura maldita raza loca Dice Pancho Martínez De un linda loca Somos chamacos locos De la 22 En esta vida Y en la otra ¡Adiós! Spide, Chacal, Buky, Catunas, Gatos, Tyson Dice Pancho Diabrito, Vela Mario de la 22 Pura maldita raza loca Pura 22 Pura 22 Pura 22 Pura 22 Con un chapazo bien perrón Chambaco Ajá Dice Pancho Martínez Ya dejen de decir Mamá Y ya saben Que somos aquí Los quemados Fue con los chapacos locos De la 22 Hijos de nadie Barrio once Guatos locos Cafeteros Toda raza loca En la chacal Saiz Fue con que yo Te cantú Güero Corro Anthony Llego el coño Micky Abejas Pistoles Pantera Chino Ya presenta el diablito Con un chapazo perrón Chambaco Venga 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 La pequeña Lulú Y el cuchillo sin amor Venga Ajá Venga Ya llegó Yo Venga 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 El Chaldo, Groski, Ale, Chítero, Mano, Rafa Este es Pancho, Pingo, Ternal, Bola, Dorito, Pancho, Guerra Hay que decir, achiga, venga Pancanezón, Nacho, Borro, Wige, Chondi, Wupa Todos mis carnales, huesos 16, igual mando Tarzano, activo plus Digo Tarzano, pero Chacal, Borro, Chacal, Borro, Chacal, Borro Chacalo, Chacal, Bola, Pacho Chacal, 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 Bola, وأ świat Ohh chacal, Chacato, Chacalo Chacal, 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 Chacal el vela pachuco para el tribulito la monta reza lo que ya presente hoy que nos está acompañando el garguesino la rueda